Bueno, en este día 20 de mayo que muchos cubanos en el exilio celebran como el día de la independencia, que es en el momento en que los Estados Unidos le entregan nuevamente a los cubanos en el 1902, la República de Cuba, no obstante, eso es la posición de muchos en el exilio, el gobierno revolucionario considera que es una fecha que no es válida porque lo que se entrega es una república mediatizada. Bueno, vamos a ver qué es lo que piensa usted, han pasado desde 1902, han pasado más de 100 años y ahora estamos en una situación donde el gobierno de los Estados Unidos junto con el gobierno de La Habana están en una nueva época, una nueva etapa. Le damos la bienvenida a alguien que ha venido antes, muy controversial, Yadira Escobar, bloguera cubana. Gracias, Yadira, por haber regresado. No pensábamos que regresabas al programa, pero bueno, demuestra, ¿no? ¿De qué demuestra? Que en este programa se ventilan todas las posiciones y está Rey Anthony, que es estudiante de ciencias políticas y es conductor de un programa de radio en Actualidad Radio. Gracias, entonces, por estar con nosotros por primera vez. Vamos a ver, hoy día 20 de mayo se celebra para los cubanos de Miami una cosa, del exilio, para los cubanos del régimen otra. Dime, en este momento la situación entre los dos países está mucho más cerca que nunca. Tú, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves este acercamiento del 17 de diciembre? Bueno, yo de ese día me... no lo voy a creer, es muy emocionante aquellos que queremos que cada vez Cuba se normalice en sus relaciones. Estuvimos muy contentos, hubo gente que bebió hoyo, ¿no? Hubo muchas fiestas porque... es el comienzo, porque el movilismo afecta a ambas partes y en ese momento se empezó a celebrar ya este nuevo aire, que lógico, traerá sus problemas también, como todo, cada vez que tú insertas un nuevo elemento, la historia se cambia, se vuelve más particular y hay que tener en cuenta las nuevas amenazas que surgirán. ¿Y cuáles son las nuevas amenazas? Bueno, ya las nuevas amenazas... Yo creo que con el tiempo vamos a poder darnos cuenta que hay personas dentro de Estados Unidos, dentro del Departamento de las Relaciones Extranjeras, digo, que lo que diga el Departamento de Estado no ha cambiado de su propósito original, sabemos eso, Estados Unidos siempre ha visto a la isla como si fuera su patio, sabemos que por eso es precisamente que el 20 de mayo no es exactamente una fiesta, aunque los cubanos originalmente en ese momento, y yo también creo que fue importante para nosotros, es como un cimiento, es el primer escalón que teníamos que dar para, lógico, ir más adelante de una nación libre y soberana, pero realmente en esa época lo que comenzó fue la nueva situación como una neocolonia, esa es mi postura. Bueno, a la neocolonia, claro, la enmienda a Plas, y muy bien, bueno, ahora eso ya fue en el 32, vamos entonces ahora a hablar de 2015, o el 14, dime, ¿cómo la ves tú, qué es lo que el 17 de diciembre, entre Cuba y Estados Unidos? El 20 de mayo no es la independencia de Cuba, es la instauración de la República de Cuba, si no fuese por el régimen sangrinario, totalitario, opresor, de todo, asesino de los hermanos Castro Ruz, pues estuviésemos celebrando 113 años del nacimiento de nuestra gran República libre y soberana de Cuba, entonces creo que el 17 de diciembre, que también para los cubanos es una fecha para celebrar, que es el Día de San Lázaro, como todos bien sabemos, pues fue una gran traición creo que parte del presidente Obama, el presidente Obama supo que él no podía ganar con una campaña diciendo que le iban a levantarle las sanciones al régimen castrista, ningún candidato en ningún momento dijo que iba a hacer eso, porque sabe, para ganar la Florida, pues tiene que mantener una postura firme en contra de la libertad. Ok, traición, ¿por qué traición? Traición por eso mismo, María Elvira, porque él estuvo, la campaña nunca dijo que iba a hacer eso, siempre estuvo la campaña diciendo, no vamos a levantar el embargo, vamos a mantenerle sanciones al régimen, vamos a exigirle libertad primero al régimen antes que nosotros le vayamos a concederle todo a cambio de nada. Es que los cubanos no están preparados para gobernarse a sí mismos, nuevamente la situación es esa de que no podemos tener gobierno propio, porque somos niños, somos incapaces de administrar a nosotros mismos, vamos a seguir manteniendo la hostilidad hacia el gobierno de Cuba para que esa revolución siga acercándose, por ejemplo, como lo hizo en el pasado, hacia Rusia, porque los mismos Jorge Maniach decían, no, vamos a no apretarlos, que lo que van a hacer es convertir la revolución. Pero bueno, no hay que acercarse a nadie, hay que ser autónomo y soberano, pero también con que el pueblo, con darle un tipo de participación al pueblo, que es lo que le está pidiendo el presidente Obama al gobierno de Cuba, derechos humanos, esa es la famosa frase, ¿no? Un tema político, un tema de derechos humanos. Que se pueden expresar, es lo que les exigimos, Liliana Roo, Marco Rubio, Carlos Curbelo, todo el mundo es lo que le exige al régimen. Tanto demócratas como republicanos, no hay ningún oficial electo en esta nación, cubano-americano, que esté a favor de esta nueva negociación del presidente Barack Obama. Es bueno, lógico que ningún congresista senador cubano-americano esté a favor de eso, lógico que no van a estar a favor de eso. ¿Pero por qué no? Porque pertenece, ellos fueron puestos ahí por la oligarquía cubana, la oligarquía criolla, que se trasladó a Miami, y que en el fondo siempre solamente ha querido llevarse con la élite financiera de Estados Unidos. Porque esa misma gente... Pero bueno, fíjate lo que está diciendo él, de que el votante que puso a estos representantes pertenece a la oligarquía. Esa es la mejor encuesta, la mejor encuesta. Por eso dicen las encuestas, los jóvenes cubanos-americanos están en contra. Yo no, por lo menos los que ni yo conozco no estamos a favor de estas negociaciones de Barack Obama. Las mejores encuestas son las elecciones, y las elecciones han demostrado que nosotros no vamos a nunca estar a favor de regalarle concesiones unilaterales a un régimen verdugo de nuestra nación. Creo que esa posición está muy centrada desde Estados Unidos. Está todo diciendo, vamos a exigir a los cubanos, vamos a hacer tal cosa. Hay que ponerse en el lugar de los cubanos y pensar qué es lo que ellos quieren, cuál es la opción. No negociar con ellos, entonces, ¿por qué se puede negociar con Irán? ¿Y cómo sabemos qué es lo que los cubanos quieren? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos lo que los cubanos quieren? El pueblo llano, el pueblo normal, el pueblo de a pie, ¿cómo sabemos eso? ¿Qué es la patria? ¿Qué representa la patria? Si los cubanos supieron en el pasado irse a la lucha, al clandestinaje, arriesgar sus vidas, porque bastante vidas cubanas, que después los Estados Unidos están todos robando la victoria, presentamos al final de la guerra. Están robando los jóvenes cubanos a Angola, Etiopía, también derramando la sangre nuestra en nuestra nación. Muy lamentable también. Yo no creo que los originales funcionarios estuvieran a favor de ese imperialismo soviético. ¿Cómo sabemos ahora lo que los cubanos quieren en particular? ¿Cómo sabemos? Bueno, yo estaba tratando de terminar la idea. Dime, que los cubanos son un pueblo bastante valiente y se saben sacrificar por sus ideales. Lo sigo repitiendo. En sentido común, si estuvieran en contra del gobierno actual, ya se hubieran mandado a la lucha armada, ya ellos mismos hubieran cambiado su gobierno. La lucha armada. Entonces, lo que está diciendo es que el pueblo no se ha revelado porque está de acuerdo con el gobierno. Creo que es inconcebible. Todos, María Elvira, sabemos que el régimen castrista lo controla todo. Las personas tienen miedo. De hablar y decir lo que ellos piensan. Por las represalias que vayan a suceder. Y lo vemos todos los días. Miedo. Los mismos, Berta Soler y todo. ¿Cómo es que ellas, por el simple hecho de realizar su religión, la libertad de la religión, de poder ir a su iglesia, les entran a golpes? Es algo inconcebible. ¿Cómo es que ellos no tienen miedo? Entonces, es algo que uno se tiene que preguntar. ¿Cómo es que las personas, María Elvira, siguen queriendo crearle excusas a un régimen sanguinario, como es el régimen castrista? ¿Cómo se tiene que celebrar este 20 de mayo? Que es un 20 de mayo muy especial. Y en Cuba nadie, ellos no se han arrestado. Sí, es verdad. O sea, personalmente creo que un disidente es una clase privilegiada. Amistía internacional, tantos presos políticos, es lamentable de verdad que usted crea eso, pero está bien porque estamos en un país libre y democrático donde todos podemos debatir los temas. Creo que la oposición no siempre ha sido tratada como un grupo privilegiado. Sabemos que ahí está, bueno, está la evidencia, ¿no?, a través de los videos. Es que ningún disidente es golpeado en Cuba porque se sabe que eso trae una repercusión en Miami y la Unión Internacional. Son una clase privilegiada que pagan el peso cubano la aduana. Vamos entonces, finalmente, antes de terminar, ¿cómo se debe celebrar este 20 de mayo, que es el primer 20 de mayo después del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba? ¿Cómo se debe celebrar? Yo creo que cada cual que los celebra como quieran en su casa, ¿no? Bueno, el 20 de mayo vamos a tener una gran ceremonia en el Memorial Cubano, donde están miles de nombres de las personas quienes sabemos que han sido víctimas, fusiladas por el régimen castrista y en la base de ese gran obelisco de nuestra bandera, de esa estrella, pues están todos los caracoles de los cientos de miles de personas, quizás hasta un millón de personas que han arriesgado sus vidas por la libertad en el Estrecho de la Florida. Y ahí le vamos a dar homenaje a esas personas. Muchas gracias. Gracias, Yadira, por regresar. Ya regreso con más.